bueno bueno chavales mirad qué cajita tenemos por aquí de hot wheels cuba la es como no la caja de 2022 las estábamos esperando con muchas ganas esta cajita que yo ya la he abierto vale y he cogido las piezas que más me han gustado veremos a ver el th veremos a ver si cayó el súper vale chavales pero yo me he traído la cajita para casita aunque sólo he cogido las más guapas y vamos a ver qué hay en su interior y qué pasa chavales y solo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver qué contiene esta cajita la caja de del 2022 empiezan a llegar las cajas se está acabando ya la sequía de hot wheels y vuelven a traernos piecitas guapas mirad esta ford f-150 del 2009 con esta decoración de good year mirad qué chulita que se ve como no con sus letritas vale con su línea por aquí amarilla logo de ford logo de hot wheels las ruedecitas que están muy muy chulas el interior que vendría en cromo vale no tenemos espejitos pero bueno ya sabéis cómo va esto la parte delantera estaría todo el relieve vale alcanzamos a distinguir el logo de ford por aquí vale y ya veis el capó todo liso en color azul pero el color azul es guapísimo la batea también iría en cromo vale que queda muy muy chula y mirad esta parte trasera donde también tenemos el logo de good year la línea amarilla que sigue atravesando esta parte del coche vale y las lucecitas rojas mirad qué guapa que queda esta de 150 como no está no puede faltar chavales cazadla si podéis porque es una maravilla vamos con otra de las piezas que tenía ganas que es este despedimos es el cop clip vale para el que se lo pregunte cop clip que es vale es todo de metal si si es todo de metal pero esto vendría a ser un llavero vamos a verlo de cerca vale y en la parte trasera normalmente no lo marca fijaros por aquí vale como se ve la llave y por la parte trasera podríamos meter el arito para tener nuestra nuestro llavero de hot wheels que es todo de metal mirad qué chulo que es a mí me encanta me ha gustado un montón tenía ganas de conseguirlo porque éste se va a ir para mis llaves dejadme en los comentarios que os parece esta pieza la encuentro diferente creo que no está nada mal por su precio tener un llaverito de hot wheels vale todo cromado ya lo veis chavales y esta es la segunda que hemos cogido de esta caja a mí me ha gustado un montón a ver qué os parece chavales y decirme si la habéis buscado otra de las guapas que venía en esta caja sería esta la uss enterprise ncc 1701 vale h w screen time ya sabéis me encantan los screen times y esta navecita de star trek que tampoco podía faltar en nuestra colección vamos a verla cerquita vale mira por aquí tiene la peana para aguantarla vale y por aquí tendría las mismas letras el ncc 1701 vale por aquí también las letritas uss enterprise en chiquitito mirar los detallitos que trae esta navecita para que éstas quedan muy chulas para exhibirla sobre todo si eres fan de star trek no puede faltar vale y en las colecciones de 15 pues tampoco no puedes dejar escapar o sea que nada una buena navecita que espero que todos consigáis y que espero que todo lo acabéis encontrando porque ya os digo que si os gustan los screen times no puede faltar esta navecita que viene por primera vez en la caja de 2022 vale a ver si la aguantamos si se quiere aguantar esta navecita seis aguantar así otra de las chulos que tenía yo ganas a mí me gustan un montón este tipo de coches este sería de batman para mí es un tunet yo diría que es el batmóvil tunet vale aunque aquí ya lo veis classic tv classic tv series batmóvil vale y vamos a verlo al detallito este batmóvil de la serie antigua vale de la serie de televisión de batman que me parece también muy muy chulo y yo lo quería tener como no y ha llegado el momento de conseguirlo o sea que no lo hemos dejado escapar mirar las líneas que tiene por el capó vale estas líneas grises con los logos en rojo también vuelvo con él con las rayitas en rojo mirad la parte trasera yo digo a mí me ha gustado un montón porque es ya me diréis si me confundo pero para mí es el batmóvil tunet vale aunque lo han metido en la serie de batman me parece una auténtica chulada vale si os gusta el vídeo apoyarlo con un buen like y lo liberamos y así lo vemos a detalle porque ya os digo que a mí este batmóvil me ha gustado un montón y no puede faltar en estas colecciones de batman creo que es uno de los más chulos que van a sacar este 2022 al menos ya os digo para la gracia que a mí me hace esta piecita dejadme los comentarios chavales vosotros como lo veis carros guapos pues también han llegado coches guapos reales mirad este custom 01 acura íntegra gsr la pintura es espectacular ya os digo que brilla un montón esto hay que verlo en directo vale porque ya os digo que esta pintura brilla un montón este verde parece que lleva purpurina mirad por aquí un montón de logos vale a ver si alcanzan a ver bien vamos a enfocarlo bien vale tendríamos el h que es el hks el rice am y el de abajo no lo alcanza a distinguir pero bueno mirad qué chulo por la parte de adelante no lo han dejado todo en relieve no nos lo han pintado pero se ve guapo mirad el capó también qué bonito que se ve vale también son con su entradita y toda la parte hasta la parte trasera todo en verdecito con su alerón citó que también queda muy chulo por atrás tendríamos el logo de acura vale y mirad las ópticas también que bien las han detallado mirad qué bonito de la cura también lo pone por aquí y mirad cómo se ve en esta toma la especie de purpurina que lleva este coche que me parece súper súper guapo hw japan import series de la guapa guapas a mí me encantan los coches japos y ya os digo que este acura no puede faltar en la colección si os gusta ya sabéis chavales para mí estas están siendo las más guapas que he visto de esta caja hay gustos para todos pero ya os digo yo he cogido las que más me gustan aunque al final a veces vuelvo de cacería y acabo pillando también otras que no me gustan tanto pero bueno vamos con el siguiente mercedes benz 500 esta variante esta vez en color rojo creo que era en blanco y no en negro y en gris creo que había salido en un color plata y en color gris esta vez no la traen en color rojo y estos casting chavales también son muy guapos porque está lleno de detallitos mirar las manetas que bien hecho mira también los espejitos que bien detallados y mirad esta parte frontal como no tiene desperdicio como le han detallado todo la parrilla las ópticas y bien bien detallado han dejado el hueco de la matrícula también por si queréis poner la vuestra pero necesitaréis un serpi de punta fina porque aquí es muy muy chiquitito para escribir vale pero bueno mira en la parte trasera también que bonita nos han dejado también todo tenemos el logo de mercedes tenemos el 300 e también y tenemos las ópticas muy 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 bien detalladitas o sea que chavales otra de las piezas guapas guapas que yo no he dejado escapar y supongo que muchos de vosotros tampoco dejaréis escapar factory fresh vale este sería el 2 de 10 del factor y fresh y nada vamos con la siguiente que hemos conseguido esta es de caja pasada pero yo no lo había conseguido o sea que esta vez sí que la he cazado vale que sería el x jets de los x men marvel por aquí veis el logo este ya salía en la caja hace vale cual y antes había una variante que sería en color azul con los cristales creo que también venían en rojo este para los que gustan los avioncitos también está muy muy chulo yo colección script time o sea que esta no me podía faltar y yo digo que en la pasada caja se me escapó no la pude conseguir pero esta vez sí que he conseguido esta navecita de star wars hay perdón de x men vale para la colección mirad que chula y ya os digo también estaría bien conseguirse otra para liberarla guapita la nave y audio de casa de la caja pasada pero bueno en esta también salió en la caja de o sea que yo he aprovechado ya que no la tenía y ahora vamos a ir con lo gordo vale vamos a ir primero a por el th siempre me gusta conseguirme todos los ths vale que en esta ocasión sería el túnel twin mil de túnel precisamente el twin mil tun tunet que está muy chulo también muy gracioso me gustan también un montón los túneles y por aquí podemos ver la llamita a ver si alcanzamos a ver mirad por aquí chavales la llamita plateada lo que nos indica que sería un tres orjón un th vale y también la tiene que llevar en el coche que en esta ocasión la lleva fijaros aquí en el capó para aquí en la parte de arriba del capó en color verde con estas líneas también quedan muy chulas ya digo los túneles también me gustan un montón aunque este es un poquito así en color negro pasa un poquito desapercibido pero también está muy muy chulo y ya os digo que th siempre molan siempre hay que conseguírselos y yo no he fallado esta vez y he conseguido el th que venía en esta caja y ya os digo el tunet twin mil vale cosa que otro th que se suma a mi colección de th y el último como no el que tendría que ser el súper pero chavales una vez más yo he tenido suerte llevo este 2022 sin conseguirme ninguno solo consiguen un súper en el 2021 y sólo consiguió un súper en el 2020 o sea que chavales voy por un súper al año no sé cuándo caerá este año el siguiente súper pero bueno esta vez se me ha escapado aunque pueden acabar llegando más cajas esta pieza es guapísima yo sólo he cogido una vale pero seguro que acabaré buscándome otra para liberarla porque está súper guapo 63 es tú de becker champ y es guapísimo no quiero imaginarme en súper como se tiene que ver porque la verdad que esta especie de troquita está súper guapa mirad el interior en rojo que alcanza a ver se llegan a ver sus baques vale mirad la parte de aquí también como yo una especie de etapa está muy guapa ya os digo de la pintura es espectacular o sea no nos han quedado sin ponerle ningún detalle ya digo en la parte delantera no lo han pintado pero mirad tener capo y en el techo qué bonito que se ve esta línea de cuadraditos negros y blancos con el techo de esta parte de aquí en color dorado que queda muy muy guapo también tenemos el dorado los laterales con el 63 el año de la truquita y la parte trasera que como veis se ha quedado todo en negro pero está muy muy guapa yo digo que intentaré conseguirme otra para liberarla lástima que no ha sido el súper pero no nos cansamos chavales seguiremos yendo a la caza y captura del súper este es el que tenía que salir en la caja de no pasa nada seguiremos buscando vale chavales o sea que nada si os gustó el vídeo pues un buen like siempre ayuda y nos seguimos viendo en los siguientes adiós